Yo traigo flores pa'l camino y las voy cebrando por donde camino Yo traigo flores pa'l camino y al que se atraviese le regalo Yo traigo flores, yo traigo risa y te lo digo con mi canto Yo traigo la belleza latina y le voy rezando a mi santo Si tú me quieres poner mala cara, mejor coge pa' otro lado Si tú me quieres poner una mala cara mía, mejor coge pa' otro lado Que aquí yo traigo un agua bendita pa' que te lave la mano Aquí yo traigo una velita pa' que te seque todos tus pecados Yo traigo flores pa'l camino y las voy cebrando por donde camino